Volverás a ser feliz Tal vez no sea mañana Te vas a olvidar de mí Aunque hoy sientas que me amas Y me duele perderte, mi amor Pero miento si te llevo Que conmigo estás mejor Por eso vete de aquí Y mientras más lejos Mejor para ti Ya no quiero lastimar Te vas a estar mejor sin mí Por eso vete y verás Que en un par de años Ni te acordarás Que yo fui esa persona Que un día no quería soltar Y tal vez por ese tiempo Tú ya estés con alguien más Por eso vete y verás Que en un par de años Ni te acordarás Ni te acordarás Ni te acordarás Ni te acordarás Ni te acordarás